en tus manos santas y viginales mis oraciones para que sean brillantes y preciosas para Jesús. También te pido que ores intercedas por mí para que juntes tus oraciones con las mías, así hechas una sola, sea la forma más perfecta de oración aquí en la tierra y sea tesoro tesoros para Jesús. También te pido las gracias y bendiciones para hacer la voluntad y las obras de Dios, y cuando quieras usarlas de una forma malvada o equivocada no me funcione, y sobre todo tu patrocino para hacerlas bien. También te pido que me ayudes a matarme a mí mismo y negarme a mí mismo, para que sin muertos los enemigos, las maldades y los demonios que hay en mí, los encadenes para siempre en los infiernos y me llene de tu amor. Así, cuando Jesús venga a visitarme a mi corazón, pueda reconocer tu acomodo y tu amor emplenados en mi corazón, y quiera quedarte todo el tiempo conmigo, y que al final de mi vida mi corazón sea lo más preciso el tuyo que se pueda aquí en la tierra. Amén.